...de la señora Belarra, en fin, es que yo comprendo que Podemos son activistas y no tienen mucha perspectiva de lo que es la vida ni de lo que son las necesidades de seguridad de un país, yo lo puedo comprender, pero llegar a hacer el ridículo ya afirmando semejantes cosas, bueno, teniendo en cuenta que el jefe de Belarra, o el presunto jefe de Belarra, el señor Sánchez, decía que sobraba el Ministerio de Defensa en una entrevista que dio en el diario El Mundo, por cierto, pero al margen de eso es que no se trata de comprar armas, es que se trata de que España es frontera directa a través de sus ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos y con todo el continente africano, y ya solamente por eso necesitamos tener un ejército, si hay que recordar algo tan obvio a la señora Belarra, eso da muy buena cuenta del nivel ya no bajo, sino subterráneo que maneja este gobierno, porque en qué cabeza cabe pensar que un país como España no tiene que tener un gasto no en armas, sino un gasto en defensa, donde lógicamente van incluidas la compra de armas, naturalmente. Los países occidentales y las democracias liberales no compramos armas para invadir otros países, compramos armas y tenemos un ejército, por cierto, para asegurar nuestra defensa, y tiene una función también disuasoria ese ejército y tiene una función de participación en los operativos militares internacionales en defensa de la paz bajo el paraguas de la ONU y también bajo el paraguas de la OTAN cuando hacemos maniobras militares para ensayar el funcionamiento de nuestro ejército en una campaña conjunta con otros ejércitos para cualquier acción en relación a nuestra seguridad. Yo no soy ningún experto en defensa, pero hasta ahí llego, porque es una cosa obvia saberlo, pero parece mentira que la señora Belarra, que presuntamente está en un gobierno, no sepa algo tan básico, a no ser que lo que pretenda hacer es demagogia, porque eso es lo que evidentemente está tratando de hacer para ver si algún incauto le compra la mercancía averiada. Por otra parte, las declaraciones de la señora Robles, yo creo que están muy bien tiradas contra Yolanda Díaz, porque claro, efectivamente la fabricación de las fragatas F-100 en Ferrol, claro que supone que...